¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es esto?! Hermanito, he encontrado una máquina del futuro Ah, no, que es una... Joder, hermanito, es que me has llenado los ojos de agua Me has llenado los ojos de agua y no veía, tío Pensaba que esto era una máquina del tiempo Y eso era una máquina... Me cago en tu vida ya, asqueroso, hermanito Te voy a poner un suéter, te voy a poner ya, ¿eh? Ponte una camiseta, hombre, que pareces, hermanito ¿Sabes los vagabundos que van sin ropa por la calle, hermanito? Porque no tienen, eso parece Porque va a pensar la gente que no tiene dinero Para comprarte ropa, rata Hermanito, pero no pensarán que hace mucha calor Y que por eso voy así Es que no hace tanta calor, exagerado Mira yo, con mi pelaje y todo 40 grados Hermanito, con mi pelaje y todo estoy perfectamente Por cierto, ¿has visto lo que llevo en la mochila, hermanito? Me he comprado un juguete en AliExpress, hermanito ¿Y sabes lo que dice que hace? Se supone que si te disparan Se pone triste Y que si tú haces daño, creo, se pone contento Pero no lo he probado todavía Ahora lo probaremos Ahora lo probaremos Oye, hay que probarlo, ¿eh? Yo tengo jipe ¿Que dónde está arbusté? Pues se ha perdido, como siempre No, se ha perdido, no Seguro que está en uno de estos arbustos, hermanito Escondido, diciendo Olfateado, olfateado No huele por aquí, ¿eh? La verdad ¡Eh! Aquí el útero, hermanito Ha pasado por aquí Si hay útero Eso no significa que ha estado aquí cerca No me lo puedo creer A ver dónde se ha estarratado Pero cuantas lechugas de estas hay aquí plantadas, hermanito Madre mía Es imposible encontrarlo aquí A ver, vamos a acercarnos al río A lo mejor está haciendo pis Hermanito, creo que está allí sentado en ese sillón ¡Ven! No te separe de mí Que luego dice ¿Dónde estás, hermanito? Ven para acá, ven para acá Creo que está aquí, ¿eh? Al lado de la furgoneta de reinicio ¿Arbustín? ¡Te pillé! No está ¡Oh! Hermanito, ya lo sé Vamos a ponerle un cebo, ¿vale? ¿Dónde lo tiramos, el cebo? Al árbol ese Al árbol ese, hermanito Yo creo que en cuanto huela un cono de helado fresco De estos Cono de helado congelado Va a acudir ahí como una rata Ven, ven, ven Nos matamos en este arbusto Y esperamos a que llegue la presa Hermanito, esto es como el Red Dead Redemption 2 Tú has jugado ese juego Que puedes poner cebos a los animales Y vienen, hermanito Vale, vale Escóndete, Rubio Escóndete, que no nos vea Creo que viene ¡Eh, míralo, 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 hermanito! Lo veo con el chip ¡Miradado! ¡Qué rata, topo! ¡Mira cómo se hace! ¡Eh, tú, asqueroso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía, que se nos escapa la presa! ¡Tú! ¡Uh, pero dónde vas! ¡No, huya! ¡Me voy, que no me roban mis helados! Pero cómo Pero si te los hemos dado nosotros Son nuestros helados ¡Curre! ¡Me hablas de eso ahora mismo! Hermanito, se va a chocar con una roca Esto es muy peligroso, ¿eh? ¡Uno, piedra! Cuidado, 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 cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha chocado! ¡Arustín, ¿está bien? ¡Curre, pero cómo! ¡Ah, Dios! ¡Se va! ¡No me los vayas a robar! ¡No me los vayas a robar! ¡Te los has comido todos por tal de que no te los quitemos! ¡En serio! ¿Qué hacéis aquí? Pues, hermanito, pero si tú venías con nosotros desde el principio Eso es lo que te has separado para... ¿Cómo que no? Me he separado a... Porque tengo que buscar una cosa, hermanito ¿Me habéis distraído con los helados? Buscar una cosa, ¿dónde? ¿En el móvil? ¿En un libro? En el móvil, mira A ver, ¿y por qué te separas para eso? Si nosotros no somos chismosos He encontrado aquí, hermanito Una cosa que no os lo quiero decir Quiero ir yo solo Bueno, vale, mira Adiós, adiós En el periódico Que si te queréis... ¡Adiós! ¡Blancaflor! ¡Adiós! Verás, hermanito, a ver cuánto tarde No lo sé, no lo sé Pero, ¿qué te crees? ¿Que no va a volver? A decir que vayamos con hermanito Mira, tú espera aquí Para cien de vende Hermanito, siéntate Mira, me voy a sentar Tú espera aquí pacientemente Ya verás Como en menos de 20 segundos vuelve Oye, no me quemes Y dice Hermanito, ¿me podéis acompañar? No sé cómo se llega, hermanito Mira, mira Pon el cronómetro, ¿eh? Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene el rata! ¡Ah! Hermanito Hermanito, vení ¡Ah! Con que si quieres que vayamos contigo, ¿eh? No decías que querías ir tú solo, ¿eh? Hermanito, es que no me escucháis, tío A ver, venga Explícamelo, Arbustín Mira, hermanito En el periódico del 1726, hermanito Este periódico no está allá Porque es de hace mucho Hubo una casa Que era parecida a la de mis antepasados, hermanito Un templo raro Templo Arbustín Templo de tus antepasados ¡Ah! Y pone que está la localización, pero no sé coordenadas No sé dónde se ve las coordenadas Pues si no sabes las coordenadas, ¿cómo quieres que vayamos? ¿O cómo quieres que hagamos algo? Pero que no sé, hermanito, cómo ubicar dónde están las coordenadas Nos estás troleando Eh, hermanito, nos estás troleando Porque siempre que es un troleo Dices algo de tus antepasados 1236 por 1298 Bueno, pues hermanito, mira Pero que son dimensiones No, yo qué sé Son coordenadas Vamos a hacerle caso Pero, Arbustín, que conste que si quieres que te acompañemos Nosotros vamos a ser solo acompañantes Por primera vez vas a dirigir tú la operación Me has oído No Yo no voy a dirigir nada porque no sé de chat Sí, por primera vez vas a dirigir tú la operación Y vas a ser el capitán de esta extrusión, hermanito Porque yo ya estoy harto de tener que llevarte todo Pero, hermanito, tendrán que ir equipados Porque Imagínate que hay un super arbusto Enormes Yo bien equipado, mira Con eso no matas a un super arbusto ¿Por qué no? Espérate, espérate, que le salgo la vida Manito, ya está, estoy bien, tranquilo, estoy bien Ya está, se me ha pasado A ver, hermanito, Arbustín ¿Pero tú crees que ahí vive alguien o que simplemente serán cuatro piedras destruidas? Que está ahí un super arbusto Pero sí, hace ya 300 años de eso ¿Cómo va a seguir en pie un templo? Pero, hermanito, mira las pirámides Ya, pero, hermanito, las pirámides las construyeron los egipcios Ese templo que tú dices, en teoría lo construyeron tus antepasados No creo que los egipcios sean igual Yo creo que es mejor, ¿eh? Los antepasados que los egipcios Los egipcios llamaban a los aliens Rubio, vamos a hacerle caso Vamos a ir con el niño a ver su templo Además, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Si no hacéis nada Solo estáis aquí haciendo el bobo ¿Cómo? Nosotros trabajamos, a diferencia de ti, Eva ¿Qué trabajáis? ¿Qué trabajáis? Si estáis todo el día haciéndome trampas ¿Para qué comas? Rubio Estudia Y yo trabajo en negocios, hermanito Tú trabajas timando gente ¿Qué dices? ¿Cómo que trabajo timando gente? ¿Pero qué dices? ¿Cómo me puedes acusar de esas acusaciones tan graves? Y nos mientes de la hermanita Emily ¿Qué? ¿Qué dices, hermanito? Diciendo que la metiste en un sitio raro Y seguro que la metiste en una prisión, hermanito Hermanito, en una prisión no Yo metí a Emily en un colegio privado Para que hiciese bien sus estudios a diferencia de ti El problema es que la han secuestrado El colegio privado no me gusta Pero bueno, si la metió ahí Venga, hermanito, que es por aquí Que tengo una brújula A ver, pero antes de que nos vayamos Te tengo que aclarar esto, hermanito Ya tengo fecha de rescate para Emily Porque la policía se ha... O sea, yo denuncié esto a la policía Lo del secuestro de la hermanita, que lo sepáis Y me han dicho, hermanitos, que para finales Solo faltaría Ya, ya Para finales de agosto, hermanito La encuentran ya Finales de agosto, hermanito Queda un mes solamente Hermano, hermanito Queda un mes agarrao Vale, vale Pues venga Vamos en busca de la Antártida Vamos ¿Cómo que qué me pasa? Pues que venimos andando Desde la isla de Battle Royale Bueno, andando no Nadando Porque el coche se nos rompió en el primer momento Y hemos tenido que venir hasta aquí nadando Y encima, mira, para nada ¿Ves lo que hay aquí? Esplanad ¡Oye! Sí que hay algo, ¿eh? Hermanito, madre mía Yo pensaba que íbamos a llegar aquí Y va a estar todo plano ¿Qué tal estáis, hermanito? Es localizado perfectamente las coordenadas Pero si eres tonto, hermanito Mira dónde nos has traído A un sitio de árboles morados Oye, ¿por qué me traes aquí? Tío, estoy harto ya de ver árboles de tu dimensión, ¿eh? Porque es este sitio Es este sitio Madre mía ¿Y por qué hablas así, hermanito? Que pareces un locutor de un programa de televisión Porque está muy tonto Porque está muy tonto Qué tonto Bueno, no nos insultemos, hermanito A lo mejor es que está emocionado Por haber encontrado esto Para una vez que le sale algo bien A ver si hay alguien dentro, hermanito Es lo que más me emociona Y si está mi madre dentro, hermanito ¿Tu madre, hermanito? Madre mía, ¿eh? Pues a mí me encantaría conocer a tu madre, la verdad O sea, es algo que... No, no, no Pero si está mi madre fuera de aquí, ¿eh? ¿Por qué, hermanito? ¿No la vas a presentar a tus hermanos adoptivos? Lo que estáis viendo Lo que estáis viendo, hermanito Es igual que en el periódico Aunque no había color en el periódico A ver, hermanito Esto tiene pinta de ser un templo súper, súper antiguo, ¿eh? Piedras mágicas, miradme Ya, pero mirad las columnas estas, hermanito Esto... ¿Cómo han hecho esto hace tres años? Bueno, hermanito Esto no está... Tampoco están... ¡Hola! No lo rompas, hermanito Que esto es patrimonio cultural de la humanidad Humanidosa, hermanito Esto tampoco se acerca mucho, hermanito A las pirámides, ¿eh? Porque las pirámides... Ya, las pirámides son mucho más altas Esto son piedras Pero bueno, no está mal, hermanito, ¿eh? No está mal Pero tú estás seguro de que esto es desde hace 300 años solo, hermanito De 300 años, hermanito ¿No será que hace 300 años lo descubrieron? Y que esto en realidad tiene como mil años o dos mil, hermanito Pues yo qué sé, hermanito Ahí ponía que se había localizado un nuevo... Hombre, claro, tonto Pero los periódicos no existían hace 2.000 años, ¿no? No Pues claro ¿Cómo va a haber entonces una noticia antes si no existían los periódicos? En vano ¿Y cuánto crees que tiene esto? Tú cállate, Rubio Que no vales para nada Toma Eh, no os matéis Ya empezamos Que os estáis cargando las piedras del suelo Que esto lleva aquí dos mil años, Dios mío El Rubio El Rubio Fuera de aquí, Rubio Que tú no tienes nada que ver Rubio Estate quieto, ¿eh? Que no respetan Que no es mío Mira los árboles Es de sus antepasados Hermanito Mira, hay fuego eterno Hermanito No es fuego Creo que es agua, ¿no? No, pero hay una antorcha Vale, hermanito Vamos a hablar con mucho cuidado Y vamos a explorar toda esta fortaleza inexpugnable Cuidado que puede ser que explote la esfera esa Mira, mira Otra prueba de que también esto es de Arbustín Mira Arbustín Las mismas setas Pero un poco más podridas, ¿no? Claro Si llevan aquí dos mil años Son las mismas setas que hay en tu dimensión de la isla de Battle Royale Están como desgastadas, ¿eh? Pues normal, hermanito Si esto lleva aquí, vamos más años que el andar parante Vale, hermanito Vamos a subir Vale ¿Y estas esferas, hermanito? Estas esferas son raras, ¿no? Porque parece algo de Pokémon o algo así Lo toco, hermanito Lo toco, ¿eh? ¿Qué le he pasado? ¿Qué le he pasado? ¿Qué le he pasado? ¿Qué te ha pasado, Arbustín? De repente ¡Qué broma! Joder, eres un estúpido Me había asustado Oye, esto me recuerda, hermanito Hablo de Pokémon No sé, creo que era una película de Pokémon Esto es una vida esfera Parecía que un Pokémon legendario Estaba dentro de una burbuja parecida o algo así Creo que era la de blanco y negro No me acuerdo, la verdad Bueno, eh Vale, mira, hermanito Podemos presenciar el fuego eterno Hermanito Es fuego normal y corriente No quema, es falso Hermanito Es fuego normal y corriente Vale, hermanito Cuidado, ¿eh? Que puede haber bichos raros Rubio, para Como vemos Como están colocadas las escaleras Podemos observar que estas escaleras Tienen más de 2.000 años, hermanito Porque no están ni siquiera rectas Estos escalones Te podías caer por aquí muy fácilmente Gratacracas Muy fácilmente, la verdad Vale, pues sí, aquí tenemos que decidir ¿Quieres ir por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda Ok, pues vamos por ahí ¡Madre mía! A ver ¡Wow! ¿Qué sitio tan bonito, hermanito? Me recuerda a un sitio donde yo estuve hace poco, ¿eh? Que era así como súper histórico ¡Qué bonito! Hermanito, aquí hay más esferas Y justo hay 3 De los hermanitos Hay 80 esferas Bueno, hay 80 Y pensar, hermanito Que por aquí han estado pisando reyes arbustines A ver, así sin querer Me podría llevar una esfera, ¿no? ¡Hala, rubio! Te has metido en el agua, arbustín Ten cuidado con eso, ¿eh? Te vas a llevar una esfera, arbustín Hermanito, ¿me puedo llevar una esfera, tío? No ¿Y la pongo en mi casa? Hermanito, no Para empezar, esto no queda bien en nuestra casa Y segundo Esto seguramente sea algo muy importante de los antiguos reyes Imagínate que rompo uno, hermanito Y de repente explota el templo Y se derrumba el templo ¡Ayuda! ¿Dónde está, rubio? ¿Dónde está, rubio? ¿Dónde está, rubio? ¿Dónde? ¿Pero dónde ha sido? Aquí Hermanito, hay nieve ¿Qué es eso? No lo veo Hermanito, no lo veo, rubio No se me... Le hemos perdido de vista Es tontísimo Hermanito, rubio, tío Rubio Ahí está, escala Madre mía, oye ¿Argustín? ¿Tú crees que por estas zonas que estamos pisando ahora mismo Hace dos mil años estaba pisando un rey Argustín? Con su corona Con su corona Y iba con soldados detrás Vale, hermanito Esto es lo que más me ha impresionado A ver Porque hay un hoyo Una habitación Porque, hermanito Se estará derrumbando poco a poco Es normal Claro, tío O sea Pero mira ahí arriba Mira ahí arriba Hay como una cascada Y esto siempre, hermanito Como que hay un trono ahí arriba Siempre Vale, pues Hay que encontrar el trono del rey Argustín Ancentral Vale, vale Hay que hacer parkour Por ahí es Vale, vale Con mucho cuidado, ¿eh? Puede ser Puede ser Que haya como Porque aquí hay un fósil ¡Bueno! Madre mía Vea, salto ¡Que voy yo! Un profesional Casi me caigo, hermanito Vale, hermanito ¡Buah! Adiós, chaval Pero Argustín está en su prime ¿Eh? Qué increíble, la verdad Me ha caído Ya, caí, ¿no? Bien, hermanito Aquí tendremos que utilizar El ala del todo Vale Hay que usar el ala delta, ¿no? Pero, hermanito Esto es enorme, Dios Pero, ¿cómo es tan grande esto? ¿Estás viendo todas las torres que tiene todo? Sí, sí Todavía tenemos que mirar abajo, hermanito Madre mía Aquí jugando al escondite, hermanito Es imposible encontrar, ¿eh? Oye, si jugamos después un escondite Cuando lo veamos todo, hermanito Que ya ya Pero, hermanito Cuidado Que a lo mejor tocamos una palanca Y se abre un acueducto Sí, hermanito Yo creo que aquí está el tesoro oculto Del rey Argustín Vale, hermanito Siguiente salto Este es muy grande Vale, dale Guau Pero Argustín está en su prime, ¿eh? Lo vuelvo a decir Porque es que es verdad Mira, el rubio no llega ¡Vamos! Sí, he llegado, ratón ¡Hemos llegado, hermanito! ¡Veo otra puerta! Ahora hay que entrar ahí, ¿eh? ¡Voy! ¡Vamos! Perfecto Bueno, mucho cuidado Un momento, hermanito Lo siento ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Hermanito! Una sala secreta ¿Puede ser que aquí estuviese el tesoro Pero que se lo llevaron o algo así? Puede ser Porque está limpia No hay agua A ver, yo lo que veo Que la teoría de Argustín Tiene mucho sentido aquí Porque veo que por todas partes Hay lagos y lagunas Eso quiere decir que Hacían sus necesidades aquí ¡Hermanito quiere ir allí! Y todo, ¿eh? ¿Dónde? ¡Hermanito! Vamos a tirarnos abajo Que no hemos visto nada Vale, hermanito Nos tiramos ahí donde ¿Qué? Acabo de volar Ahí hay puertas Yo creo que ¡Hermanito! ¡Hermanito! Vení por aquí Vení, vení A ver, a ver A ver, Argustín ¿Por dónde? ¡Aquí! ¡Pero tío! ¡Que te vas a matar! ¡Ábrele a la delta! Aquí, 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 aquí Hermanito, mira ¿Por aquí es? He visto cosas, ¿eh? Aquí, aquí Vale, vale, vale Entramos ¡Mirad la música suena, eh! ¡Cuidado, Rubio! ¡Puede haber trampas! Estoy bien Vale, vale, vale Mira, hermanito Otra pared esa ¡Hermanito! Hay gente encerrada ahí arriba Vale, tenemos que ir a por ellos ahora, ¿eh? Vale, aquí hay cajas ¿Hay alguien aquí, Rubio? No, no hay nadie Vale, aquí era donde estábamos antes Vale, vale Ya me estoy situando Vale, a ver Por aquí abajo Me he perdido, Arbustín Bueno, hermanito No vengáis aquí La que he liado ¡Hala! ¿Pero qué hace? Hermanito, no entres por ahí No entres por ahí ¡Va! ¡La catacumba de los Arbustines! ¿Qué es esto? Hermanito, hemos descubierto la catacumba Rubio, ven Me estoy perdido Entra por la cascada, Rubio, aquí ¡Hala, hala, hermanito! ¡Hala! El rubio Aquí, aquí Ven, ven, ven Hermanito, Arbustín ha picado una cosa Sin querer Y hemos descubierto los canales subterráneos de los Arbustines ¿Sabes? ¿Y aquí qué hay? A saber lo que hacían aquí, hermanito A saber lo que hacían aquí los Reyes Arbustines Hermanito, mira Es así de malo Yo veo aquí agua Lo picamos ya demasiado, hermanito Hermanito, no podemos picarlo Tenemos que venir por aquí A ver, mira Se ven todos los conductos ¡Madre mía! ¿Qué hay aquí? ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! Otro sitio para esconder loot Hermanito, seguro que debajo de estas hierbas Hay miles de cadáveres enterrados ¡Madre mía! Es que eso lo hacían, hermanito En algunos edificios Yo tenía, hermanito, decían En mi edificio donde vivo yo Que antes era un cementerio Hermanito, qué miedo A ver si te va a parecer un fantasma Oye, pero una cosa A mí me surge una duda Pero vamos a salir de aquí primero Y ahora te la pregunto, ¿eh? Porque me da un poco de miedo esto, la verdad Y ahí adelante, ¿qué hay? Hermanito, ¿has vivido alguna experiencia paranormal? No, la verdad Bueno, sí, ¿eh? Pero prefiero callar Para otra ocasión ¡Ah! No me lo puedo creer ¡Hemos encontrado la prisión de los arbustines De hace dos mil años! Y hay setas Y había setas Alimentaban a base de setas A los tíos estos Hermanito, que yo esto no lo he puesto, ¿eh? Que esto es verdad ¡Madre mía, hermanito! ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué es? ¿Por qué tienen setas aquí? Vale, hermanito Hay que investigar Porque a lo mejor hay uno Muerto Pero, hermanito ¿Cómo va a haber alguien todavía preso aquí Después de dos mil años? ¿Esto estás loco? Pues el esqueleto, hermanito No lo sé Bueno, el esqueleto se... Pero si los árboles no tenéis esqueleto, estúpido ¿Sí? Soy como una mongus ¿Os podrís? No, hermanito Os podrís Exacto Rubí tiene razón Bueno, pues, hermanito Creo que hemos explorado todo ya, ¿eh? Hay aquí cajas Que no sé qué tendrán estas cajas A ver, Agustín Rebusca dentro A ver si encuentras algo de valor ¡Ah! Rebusca dentro A ver qué A ver, por aquí Ratas, hermanito Hay muchas ratas, tío Esto es increíble ¿Y no está como muy abandonado? En plan... Alrededor no hay nada Y si estás mirando a casa Me gusta, ¿eh? No, no, no Aquí no puedes vivir porque esto es algo secreto de la historia, hermanito ¿Cómo vas a vivir en un sitio así? Hermaite, ¿y si aquí hay algo, tío? ¿Y si hay algún sitio donde puedes tocar algo y hacernos millonarios? Sí, claro, hermanito Sí, claro, hermanito Automáticamente ¿Quién te crees miras? Hermanito Esto es... Tranquilo Lo vamos a hacer esto como una excursión, hermanito Nos lo quedamos para el recuerdo No quieres sacar nada de esto Además, hermanito Es el legado de tu familia ¿En serio quieres venderlo? Hermaite, ¿dónde me acabo de colar? ¿Qué has hecho? No he hecho nada Tú no estabas... ¿Dónde estás colado, Rubio? Mirad Pico aquí A ver si se me ve Te escucho, pero no te veo, hermanito Nada Abajo de la cascada Has escalado una cascada ¿Dónde estás? Hubiera bobín Te has hecho un salto espectacular Y te has enganchado una cascada Pues hacia abajo ¿Un salto espectacular he hecho yo? ¿De dónde, hermanito? No sé si me ve el pico ¿Lo ves, Agustín? No ¡Ahí lo veo, lo veo, lo veo! Está aquí en la cascada, dentro Mira, esto es un secreto, secretoso Es verdad, esto es un secreto Esto sí de verdad que es un secreto, hermanito He descubierto algo paranormal No lo veo Mira, aquí Dentro de la cascada, pero no abajo del todo Sino arriba Claro Te puedes escalar Vale, voy a subir Me he colado sin querer porque me he caído Y soy malísimo haciendo parkour, eh Mira, por donde hemos entrado las catacumbas, Agustín En vez de entrar en la catacumba, escala Estoy de dónde estabas tú, Javi Mira, pero baja a las catacumbas Vale, Rubio, estoy aquí Mira, ven Salta de aquí y te subes Y escalas por la cascada Y pum Salas, secretas Oló, 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 oló No ha roto nadie esto, eh Se ha hecho natural Lo ha descubierto Rubio esto, eh Rubio, muy bien La verdad Muy, muy bien ¿Ojuntas? Muy, muy, muy bien, eh Sí, sí, sí Ostras, qué susto Que no te había visto, rata Bueno, hermanitos Antes de irnos queréis que juguemos en escondite Porque aquí ya no vamos a volver en la vida Os lo aviso Pero ¿Quién pilla? ¿Qué? Maíto, no vale meterse en los agujeros que he roto, eh No vale Bueno, vale No, no Los cierro, los cierro Tapado Pillo yo si queréis ¿Qué pilla? ¿Pillas tú? Cuenta hasta 45 Sí, hombre Hasta 45 Dice la rata A ver No vale Ratear mucho, eh Porque es demasiado grande Y madre mía Voy a tardar toda la vida en encontrarlo, la verdad Así que Tampoco hay mucho escondite, eh O sea que Las catacumbas no valen Lo aviso ya, eh Las catacumbas no valen ¿Qué son las catacumbas para vosotros? Lo del agua El sótano donde hemos entrado, tonto Antes Por debajo de tierra Os doy 10 segundos, eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, hermanito No, espera Siete Ocho Nueve Y diez Voy Disfrutar de esto, hermanito A ver, me he alejado Me he alejado Todavía me falta para llegar Vale, vale Tenéis tiempo Estoy ahora mismo Casi entrando por la banda principal Yo estoy escondidini Perfecto A ver, os digo Disfrutar de esto, Arbustín Porque no vamos a volver nunca más a este castillo, eh Esto ya es algo que hemos visto una vez Muy bien, estoy escondidini, eh Sí Vale, pues yo estoy buscando ya Es que se me vea mucho, hermanito Porque los colores de mi pico Fuf Ya, pero hermanito Estás hablando con un ciego Yo no veo a nadie, eh Me voy a activar en el módulo 300 A ver A ver ¡Ah, he escuchado algo! Hay alguien por aquí ¡Qué rata! ¡Qué asco, tío! ¿Qué es lo que haces ahí? Rubio, ¿qué haces ahí? ¿Qué era? Rubio, te acabo de ver ¿Cómo me has visto? Madre mía Bueno, tío, que yo estoy ciego ¡Qué asco, qué asco? Es que no se puede así Hermanito, mira Si abres el mapa Yo justo estoy posicionado A la izquierda A la izquierda Yo, si abres el mapa Yo estoy justo po... ¿Se ha visto esa marca? He visto a alguien O sea A ver, yo no sé Si estoy alucinando Pero he visto a alguien moverse Que le he hecho No sé si era un fantasma o algo Pero he visto a alguien moverse Es el fantasma de mi padre Estoy mal de la cabeza Acabo de ver A Rubio moverse delante mía Rubio, ¿no te has movido delante mía? ¡No! Yo ya te lo he dicho ¿Ves, has visto ya a la izquierda? Rubio encontrado Rubio encontrado ¿Pero esto es válido? ¡Ah! Pues claro que es válido, popo Vale, pues yo voy a pillar a Agustín Es que Agustín es una rata Porque si lo hubieras pillado primero Pero él ya sabía donde yo estaba Eso es de Topoito, ¿no? ¡Qué broma! Que yo no sé ni dónde está Son falsedades Pero que yo no sé dónde está Agustín Ni siquiera por la izquierda del mapa En teoría la izquierda del mapa es aquello Voy a ir a ver por aquí, ¿eh? ¿Estará en el suelo? ¿Estará volando? ¿Dónde estará Agustín? Encima de un árbol ¡Eh! ¿Qué ha visto? Hermanito, ¿tú estás andando? Sí, yo sí ¿Pero agachado? He visto Agustín Sí que se me ve mucho, hermanito Si tuviese mis colores ¿Están volando? Rubio, rubio, rubio Hay que encontrarlo rápido A ver, en el mapa Posiciona la parte izquierda Está por aquí Tiene que estar por aquí, exactamente En una torre o algo así Venga, hermanito Ya ha ganado, tío Llevo aquí cuatro horas Pues, hermanito Yo te quiero encontrar Vale, ha ganado Pero no te muevas No te muevas Yo quiero encontrarte, tío Si es que ¿Cómo no me vas a ver? Si fuese Camufladín y Vamos Hermanito, es que seguro Que estás camuflado, rata No estoy camuflado Vamos De nada Yo creo que sí, ¿eh? Porque si no Ya te hubiésemos visto, ratón Es a la izquierda Literal Es que a la izquierda Hay muchas cosas No, es a la izquierda A ver, es que Es según donde él Está mirando, ¿eh, Javier? A lo mejor es en nuestra derecha Porque nos estamos moviendo mucho No, es a la izquierda Si abres el mapa Claro, pero a lo mejor Aquí, mira Bueno, no lo puedo marcar Pero esto es a la izquierda, ¿no? Yo estoy a la izquierda Si, os escucho todo el rato Dando pasos Pero es que no No me veis ¿Por aquí me escuchas? Sí, te acabo de escuchar Y te has caído No me he caído yo, ¿eh? No sé No estoy mirando Tío, qué rata Tío, sí es súper fácil Tengo un pico blanco Que no te vemos Que somos ciegos Arriba, tío Arriba Del todo Pero del todo Es que vaya rata Pero arriba del todo ¿Dónde, hombre? Si nosotros Yo ya he estado arriba del todo Y no he visto a nadie En el árbol En el árbol Arriba del árbol Pero qué hace la rata No, pero arriba del árbol No estoy Es que no estoy Arriba del árbol Seguro que está en esa torre, rubio Y no sabemos cómo llegar Es que si me Pasáis por al lado Y me veis Por el pico El manito rubio Está arriba de una torre Literalmente Vale, voy para allá, eh Vale Voy para allá, eh Joder, no puedo subir, tío Yo estoy arriba aquí En la izquierda Y no veo a nadie, eh Me acaba de pisar la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? Me he pisado la cabeza ¡Ah! Lo he visto Lo he visto Pero no me mates No me mates Pero hermanito Esto es lo más rata que he visto yo Muchísimo tiempo Dice Dice No estoy camuflao No estoy camuflao No que va Pero hermanito Si soy verde Y tengo el pico blanco Mira, pero si a mí no se me ve Vamos Es que no se le ve Es imposible Mira, mira, mira O sea Vamos, vamos, vamos Si esto no es su camuflaje ¿Qué te piensas tú Que es su camuflaje en la vida, eh Agustín? ¿Eh? Toma camuflaje Toma camuflaje Asqueroso Esa escondite era muy difícil de ¡Ah! Que me persigue Me voy de aquí hermanito Que no quiero hacer nada En el templo de mis antepasados Eso No Bueno, han matado ya hermanito Has pecado en tu religión Hermanito Han matado a tu propio hermano Aquí dentro Eres un sinvergüenza Me voy de aquí Me voy de aquí ya Y otro día vuelvo Y soy el dios No, no Hemos dicho que no vamos a volver nunca hermanito Esto es el legado de tu familia No puedes mancharlo con tu nombre Vamos a taparlo Venga, tápalo Pero hombre Espera que salgamos, ¿no? Aquí, aquí Como tapado Para que no pase nadie Censurado hermanito Ya está He salido por aquí, eh Hay otra entrada, eh Agustín, mira Por aquí Sí, hay entrada por todos lados Pero cuando vea esto La policía no pasa La policía hermanito ¿Tú te crees que la policía va a venir aquí? Sí, sí Yo estoy dentro Pero sal Que Agustín ha tapillado la puerta He tapillado toda la puerta Rubio Madre mía Que se va a quedar el rubio Ahí en la mansión de Venga, Rubio Que hay que volver La mansión de Está la puerta, mira Verácula Oye, Rubio Déjala eso ahí tapado, eh Déjalo Vamos hermanito Bueno, pues Venga hermanito Nos volvemos ya a casa Y Agustín Hazme caso, eh Aquí no se vuelve nunca más Que te veo las intenciones Venga Rubio Vámonos a casa ¡Vamos! Y Agustín Gracias.